Copa de Naciones 2014 Torneo de fútbol y festival Donde 32 equipos representarán las 32 naciones de la Copa Mundo Brasil 2014 300 dólares por equipo También habrá torneo de voleibol de playa, inflables para niños, comida, música en vivo y mucho más. Todo esto en el hangar de Dunsville Park. Junio 7 y 21 y la fecha final será anunciada. Visita copofnationsfestival.com o llama para más detalles.